La provincia de Herrera ya tiene su representante, Andrea Osorio del Colegio Rafael Quintero Villarreal, ganó el primer lugar y los representará en la gran final del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2017, el domingo 19 de noviembre en una gran cadena nacional con el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Gracias por ver el video.